Vale chicos, antes de empezar con el vídeo, primero que nada os agradecería si entrarais en el link que tendréis en la descripción de Netmarvel, de creador de contenido de Netmarvel y le dierais a support a mi canal. Así me ayudaríais bastante y podríamos conseguir algún sorteo o alguna cosita si hay bastante apoyo por parte de vuestra y también tendréis aquí el código para usar en vuestras compras. Dentro vídeo. Y ahí muertos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo y seguimos con solo Leveling Arise y estamos aquí para mostraros un poco, ahora que tenemos la versión global, que es todo lo que ha metido nuevo y que tener en cuenta para empezar en el juego ya incluso un poco más avanzado que hacer. Ya hice uno antes de que saliera el global, pero creo que me faltaron algunos detalles a comentar y encima hay detalles también nuevos en la global, así que vamos un poco a poneros en materia. Primero que nada, evidentemente, siempre, siempre, siempre recoger esto, recoger los fondos de actividad, cuando estén más o menos en el 50% ya podréis ir empezando a recogerlos sin ningún tipo de problemas, una vez al día 100%. Tema multis y tiradas y tal, eso sí que ya, el siguiente vídeo que vais a ver va a ser de ello, de que también que buscar aquí en los retabs y tal, así que eso ya fuera problemas porque ya tenéis el vídeo que hice pre-global, que os explico exactamente qué es lo que se tiene que buscar en el re-roll y ahora os voy a hacer un vídeo de cómo, de qué poner en esos cuatro retabs y cuando sacáis esos cuatro que ir buscando progresivamente. Fuera de eso, en la tienda, ¿qué tenemos en la tienda? Como packs de compras no voy a entrar mucho porque yo tampoco he comprado nada ahora mismo, así que un poco a vuestra elección que hacer aquí, no había ni entrado aún en la tienda esta, pero lo que más recomiendo 100% siempre va a ser esto, que tampoco es demasiado caro, son 8 euros o 10 euros, depende un poco, hay a veces que me van metiendo promociones de un 20% o así, así que estará atentos a eso y os van a dar siempre un ticket diario de estos hasta 28, vais a poder skipear gates, o sea, portales y tal, más oro, más experiencia, eso es muy bueno. Eso es lo que recomendaría del principio, lo otro ya es un poco más opcional. No voy a entrar más en todo lo demás de la tienda porque, ya digo, esto no lo voy a pagar, estas barbaridades, así que tampoco os voy a recomendar nada de aquí, pero en la tienda de intercambios tenemos cositas. ¿Qué recomiendo usar esto? Pues os diría, creo que os puede picar un poco la curiosidad de gastaros en oro porque vais a ir muy escasos de oro, pero no os lo recomendaría sinceramente con estas monedas porque tenéis otras cosas mucho más interesantes, como por ejemplo, al principio vais a ir un poco escasos de estos pergaminos que os pueden ayudar, incluso de los del siguiente nivel, pero bueno, ya veis que son muy caros, tenéis que sacar muchos mutis para sacar todo esto, pero lo que os recomendaría de verdad son, si eso, estos tickets, estos no los miréis porque ya se los van a ir dando, estos tickets para el banner regular y si eso, ¿veis que me falta aquí entre el 1 y el 3? Pues de estas monedas son, el rango 2 son con las monedas azules, pues sinceramente os recomendaría tirar de esto y luego ya, si eso, si os queréis gastar de las rojas, pues un poco estas. Pero bueno, ahí de momento yo quise ahorrarlo y luego ya ver de verdad que pillar. De aquí ya lo comenté también en otro vídeo, pero básicamente recomendaría un poco estos relojes de aquí para la armería y las negras letras que son dadas por las, cuando vendes armas SR o SSR, que las SSR no recomiendo venderlas, solo SR en todo caso, pillaría esto de aquí para poder craftearte las armas de los cazadores. Ah, por cierto, también del hierro blanco este, aparte de piarte los relojes, me pillaría también esto que también sirve para craftearte las armas de cazadores. En el intercambio de cristales de mana es donde más vais a ir, ¿por qué? Porque creo que son los cristales que salen de la mina, de los portales, y vais a pillar un poco, pues si necesitáis un poco de esto, de los elixires, pues tenéis por aquí, si queréis podéis usarlo también en estos pergaminos, y lo que vais a usar siempre va a ser en pillar dos llaves de estas cada día. Cada día podéis comprar dos llaves, así que sacar un poco más de artefactos. Y luego ya la última tienda, que esto es con los eventos estos de tiempo, que ahora os voy a mostrar un poco qué son, pues un poco a vuestra cuenta también qué queréis. Sinceramente no os recomendaría sacar esto, aunque vais a ir escasos, porque cuestan una barbaridad, y ya poco a poco ya los vais a ir sacando. Tickets tampoco los sacaría, la verdad, al final solo son cinco. Lo que sí sacaría, como digo, es preferible sacar cosas de las armas de cazadores. Yo iría un poco a por todo esto. ¿De dónde venían esos objetos, de esa tienda? Pues viene de por aquí. Del contenido, veis que aquí está el campo de batalla del tiempo. Pues juraría que es de este de aquí. Juraría que viene de este de aquí, pero ahora mismo no sé cuál de los dos son. Porque acabo de meter nuevo, pero no sé. Hacerte un poco esto, que va por tiempo, y haced el mejor rango que podáis y ya está. Esto lo vais a desbloquear un poco más adelante en el juego, eso sí. Pero bueno, os lo voy a mostrar porque es lo de la tienda y que no fuese también que viniese de aquí. Pues os completáis esto también y sin ningún tipo de problema. Respecto a Sun Jin Buo, sus stats y tal, ya lo comenté también en el otro vídeo. En los cazadores también comenté cosas en el otro vídeo. Y como os dije, siguientes vídeos a este van a ser cómo buildear determinados personajes, con qué artefactos y con qué accesorios. Así que esperados a esos vídeos para que veáis qué podéis meter para los cazadores. En las sombras también ya lo comenté bastante en el otro vídeo, pero vamos a entrar. Han cambiado un poco de fondo, eso es bueno. Esto, no sé cuándo lo van a sacar, la verdad, porque ya he sacado su historia, entonces no sé cuándo lo van a desbloquear. Pero bueno, os lo comenté también antes de preferir a Igris y a Blades. Bueno, aquí se llama espadas. Bueno, estos dos. Y luego ya el tercero y cuarto, pues como dije, a vuestra elección. Pero sobre todo iría evolucionando a Igris y también a Blades, como queráis. Y ahora sí, metiéndonos un poco en lo que es el juego. Tenemos esto, archivo de cazadores, que hay cosas nuevas, porque antes solo estaban estos dos. Ahora tenemos los archivos de Cha y de Kim Chul, que de momento no lo voy a desbloquear. Lo voy a desbloquear cuando termine Cha. Que bueno, es simplemente venir aquí, desbloquearla. Pum, entramos aquí. Quiero usar la llave para desbloquear la nueva historia, que tenemos ocho. De momento tengo cuatro de ocho, así que la desbloqueamos. Vamos a jugar esto. Que se ve un lente del comentario, pues tal, un poco su historia. Ok. Y nos toca jugar un poco con ella. Esto creo que es a partir del... Ya podrías darle un poco. Oye. Bueno, pues nada. Aún me tengo que hacer a su personaje, porque ya veis que no meto una. Y es que lo he probado muy poco. Pero desbloqueáis el gameplay con ella a partir del tercer archivo. ¡Tira para allá, coño! Ahora. Ahí estamos. Y si no, es simplemente ver la historia un poco, los diálogos. Que lo podéis saltar y sacar vuestras gemitas de ahí. Esquivamos. Metemos otra. Y ahora va a tocar. Ah, bueno, pues ya estamos. Pues ya estamos. Nos lo saltamos y lo vamos a matar. Estas cosas son muy, muy fáciles. Simplemente para que os hagáis una idea del personaje y ya está. Y una vez terminado, pues vais aquí. Reclamáis vuestras gemitas. Y me quedan cuatro más por reclamar. Así que, para el siguiente día. ¿Qué más tenemos? Pues algo importante. Parte de la historia. Hacer la historia y hacer el reverso. Que aún no lo he hecho el inverso. Vamos a entrar aquí al inverso. Como veis, vuestra historia principal va a ser esto. Vais a empezar por aquí. Vais a empezar aquí con la serpiente. No sé qué, no sé cuántos. Vais a avanzar, vais a avanzar. Vais a llegar a Igris. Que por aquí va a ser vuestro cambio de trabajo con Sun Jin Woo o tal. Vais a poder desbloquear las sombras, no sé qué. Os vais a desbloquear más adelante el Heart. Que bueno, vais a hacer lo que podáis hasta que ya no podáis más. Y también tenéis el inverso. Que esto no lo teníamos en el pre-release. Que como vemos, piden... Bueno, vamos a empezar esto para saber qué nivel de poder piden. Como ya habéis visto la historia, en la historia normal, esto es simplemente reclamar vuestras... ¿Cómo se llaman aquí? Piedras esenciales, ¿vale? Se llaman piedras esenciales. Y sin ver historia directamente. Y la primera batalla que recomiendan, 135.000 de poder. Bueno, pues es algo que se puede hacer. Esto lo haríais con Sun Jin Woo, pero evidentemente con el inverso tenéis vuestros hunters. Después de eso, también tenemos los portales. Que ahora me va a ir bien para avanzar un poco. Que ahora veis que yo lo tengo en nivel de dificultad 24. Y es que esto... Bueno, todo esto ha cambiado un poco respecto al pre-release. Vamos a verlo. Primero, una vez no tenéis ninguna que os sirva, porque recordad, recomiendo solo hacer rango A y rango S. Vamos a darle a volver a escanear. De momento lo voy a dejar aquí, porque ahora veréis. Rescaneamos. Y tenéis solo un cooldown de 5 minutos, lo cual es muy bueno. Porque antes era de 10, así que simplemente esperáis 5 minutos. ¿Por qué? Porque estas... Eso es algo que quería comentar. Estas Essence Stones, estas piedras esenciales, no las tenéis que gastar en absolutamente nada más que no sean las multis en el banner principal. En el banner de Chan, en el banner del Bike Bestia y de los banners que vayan posteriormente sacando. De esos banners, los principales. En ningún otro sitio tenéis que gastar piedras esenciales, así que simplemente os esperáis. ¿Qué tenemos aquí? Vale, rango C, rango D, rango C, rango C, rango A y rango S. Mira, aquí podría hacer dos portales, pero evidentemente me follan en poder porque obtengo máxima dificultad. Pero yo ahora mismo lo estoy haciendo así, porque como pagué el mensual, simplemente pagué eso. Para ver cómo iba y tal, todo lo que te da ese pack es bastante bueno. Y es que tenéis... Antes eran tres skips de portales diarios, ahora son cinco. Lo cual es muy bueno, es muy muy bueno. Podéis skipear cinco veces en máxima dificultad sin que os dé ningún tipo de problema. Así que rango S de esto, skipeamos. Vosotros, al ser... Bueno, si sois, eso no lo sé. Si sois free to play, no tendréis skips de estos, simplemente podréis skipear gratis de rango B a inferior. Así que tampoco os renta mucho hacer esto, simplemente a jugar la rango A y rango S en la dificultad que os lo podréis pasar. No en la máxima, pero como yo puedo skipear cinco veces, pase lo que pase, pongo la máxima, skipeo cinco y luego ya me voy a jugar en la dificultad que me apetezca. Me ha salido un portal rojo, que es de lo mejor que me puede salir. Encima rango S, vamos a skipearlo otra vez y me dan esto. Hay veces que sí que me han llegado a dar en esta dificultad de nivel 24, algún morado. Así que hoy he tenido un poco mala suerte, pero oye, no está mal. Me dan mucha experiencia, subí a nivel 64, perfecto. Puedo subir de dificultad, lo voy a hacer porque igualmente me he quedado con un rango A, que bueno, si puedo aspirar a un rango S, mejor. Aunque me tengo que esperar dos minutos, así que sí que voy a skipear el rango A. Vamos a hacerlo, me va a quedar una, o me espero nada. Vamos a skipear esto porque era un portal de amarillo, lo cual también es bastante bueno. Así que lo skipeamos y ahora sí, me caen solo rango C, rango C, rango D, rango C. Nos esperamos estos dos minutos y luego volvemos a escanear. Yo, en mi caso, voy a skipear otro rango S que me encuentre de lo que sea. Y a partir de ahí digo, no voy a jugar nada más, me voy a esperar otros cinco minutos y ya me voy a poner a la dificultad que quiera. Una vez he hecho los portales, nos vamos a ir aquí a la mina. Bueno, que no habéis visto el icono, pero bueno, aquí están los iconos, aquí estaba lo de la mina. Y bueno, o ir a los portales y cuando estás en los portales, pues vienes a la mina. Aquí, pues vamos a darle a enviar a todas, evidentemente. Y aquí han puesto esto nuevo, que es la auto-extracción, el auto-mining. ¿Qué pasa? Que esto de un momento creo que solo deja pagarlo en móviles y encima está un poco más caro que esto. De un momento no lo he pagado, pero cuidado, si no me caliento, puede que lo pague porque también te dan a escoger un SSR de las multis que comenté el otro día cuando tiré por chat. Ahora, de las 15 multis que te dan, puedes escoger una de ahí y encima si lo pagas te dan 15 más, para volver a tirar 15 más. Entonces, de esas 30 que tienes, puedes coger uno que te haya salido un buen SSR o lo que sea. Entonces, es con esto con lo que se saca. Y bueno, ya lo comenté un poco en el otro vídeo, pero bueno, siempre, 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 aparte de eso, de los SSR que he dicho, vais a tener el auto-mining de que cuando os terminen estas 3 o 4, en mi caso, ya automáticamente os va a minar las siguientes 4. Pero no lo tengo aún, así que siempre recordad ir entrando cada 2-3 horas dependiendo de qué portales habéis puesto a minar y os va a subir el nivel para daros un poco más de cosas extras. Así que, recordad eso. Y después de ahí, bueno, ya lo tenéis un poco en el otro vídeo. Tenéis las misiones de repetición estas, que son el Cerbero, la Araña y tal, para sacar los artefactos. Y gracias a que saqué aseo ya me completé el grado 6, aunque bastante complicado, sinceramente, aún así. Y tenéis la mamorra de instancia para sacar los accesorios, que ahí ya os lo hacéis vosotros. Luego, un modo de juego que se me olvidó de comentar son estos 3. Esto ya lo comenté por encima. Uno es de tiempo, te sale un boss, vas a tener que hacerlo lo más rápido posible para terminar en un buen ranking. Y el siguiente modo de juego es el que tienes como 5 bosses o 6 bosses eran, no me acuerdo. Y también tienes que terminar en el menor tiempo posible, pero eso no importa. Porque creo que ahí no hay ranking de tiempo, simplemente te lo ponen por la cara. Pero lo que sí que importa es intentar completar los 5 bosses, si es que son 5 bosses, intentar completarlos en el tiempo que sea, porque completándolos es cuando te dan las recompensas. Así que eso a tener en cuenta en el campo de batalla de tiempo. Tenemos el campo de batallas de las pruebas, que aquí es algo complicado, la verdad. Mira, antes tenían monstruos 30, ahora hay más, muy bien. Pero hay algún punto que se os complica, la verdad. La verdad que se os complica. Aunque yo creo que este ya me lo puedo llegar a pasar ahora, pero bueno. Si vamos avanzando, veis que va subiendo una barbaridad de poder. Así que poco a poco ir avanzando. Y luego otro modo de juego es el poder de destrucción, que también va a ser bastante avanzado en el juego. Que es contra este dragón, simplemente ponéis vuestro equipo. Ahora tenéis que luchar para desbloquear el mínimo que os piden, 5 millones de puntos de ir pegando. Lo vais a hacer y luego os va a ir al modo normal, que es meter dos equipos. Con 3 hunters en uno, 3 hunters en otro. Simplemente hacer eso, hacer la mejor puntuación posible. Si eso ya sacaré un vídeo de solo el dragón, de cómo jugarlo. Pero lo haré cuando pueda jugarlo, de verdad, perfectamente. Porque con mi nivel de poder aún no puedo hacer unas estrategias. Pero bueno, de ahí sacáis vuestro ranking, sacáis vuestras recompensas por aquí y demás. Bueno, no lo veis aquí, pero saquéis aquí vuestro ranking aquí. Y ya, fuera de eso, última cosa que quiero comentar. Aparte de todo lo que comenté también en el otro vídeo de hacer vuestros desafíos, hacer vuestras misiones diarias, hacer vuestros... Bueno, a copiar vuestros logros, pillar las cosas de vuestro códice, las fusiones, fabricaciones, no sé qué. Tenéis también ahora lo de Sun Jin Woo. Que mira, ya que estamos, vamos a subir esto por aquí. Perfecto. Bueno, tenéis este cambio de trabajo que se desbloquea a completar la historia 8 en difícil, que es el de Gris y Gris en difícil. Alcanzar 70.000 de poder con Sun Jin Woo y alcanzar el nivel 55 con Sun Jin Woo. Decir esto, he alcanzado el poder de 70.000 con el nivel 63. O sea, para que os guiéis un poco en qué estamos. Vamos a entrar, vamos a intentar hacer el gameplay, pero lo intenté dos veces y me violó. Así que no creo, ni mucho menos que ahora grabando, me lo puedo pasar. Pero simplemente para que veáis la dificultad que tiene esto. Mierda, empecé mal, porque ya no me he acordado cómo tenía que empezar, pero bueno. Ah, bueno, le pegué. Le pegué duro. Ahí está. Y ahora te empieza a pegar una barbaridad, porque te va... Mira, mira, es que te pega una barbaridad, no te dejan ni escapar. Es una locura. Es una locura. Y te cambia de arma y de todo, te hace la skill. Vamos a pegarle así. Y ahora te va a sacar otro arma. Porque ahora tiene la espada de viento. Pero ahora se aburre y de repente te saca esto. Va a tirarle esta skill. Y me ha hecho... Ah, bueno, lo he engelado igual. Vamos a pegar un poquito. Mientras pega. Vale. Pero veis, él te sigue pegando sin problemas. Pim, pam. Y ya veis la vida que me queda a mí. En un momento. Vamos a tirar por atrás. Y sí, a ver si llego... A lo que me sacó el otro día. Vale. Vamos a sacar el Grimorio. Y ahora veis. Dice, hostia, se me está yendo bastante bien el combate. Sin problema. Eh... Te saca el Grimorio. Te saca el puto boss. Eso no sé por qué. No lo he esquivado. Y te saca ahora el mazo. Te he pegado con el mazo ahora. Tocate los huevos. Y el Grimorio por ahí. Tú con Sonjimu. Un poco complicado si vais justos de nivel. ¿Veis? Ya me ha matado. Y ahora no sé que me está pegando. Y me ha pegado. Y me ha matado. Que decir que... Creo que ese ha sido mi mejor try. Porque he llegado a 19 barros. No sé si llegué a menos antes. Pero bueno. Ya veis que está bastante complicado. Yo voy a subir un poco más de nivel. Y ya lo voy a volver a intentar más tarde. Así que nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un poco estas novedades. Estas cosas que me faltaron por detallar en el anterior vídeo. Y un poco veis lo que es ahora mismo el juego. Bastante bien. Está bastante en subprime el juego. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así darle un mega like. Pasad por la descripción que tenéis. El código de creador. Y pasad por los comentarios a comentar lo que sea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.